Bienvenidos una vez más a vida sana, hablemos de salud. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el cáncer de cuello uterino, ya que este es el segundo tumor más frecuente de las mujeres después del cáncer de mama. Para hablar sobre esto nos acompaña el ginecólogo Álvaro Cerna. Él nos ampliará un poco más sobre qué es este cáncer. Veamos. El cáncer de cuello uterino es una alteración celular que ocurre a nivel cervical. Es un cáncer 100% prevenible, o sea, se puede prevenir con la citología. Cáncer viene de la palabra cancriculus, que significa cangrejo, y él ya hablaba sobre esas células anormales que se adherían, se pegan al tejido normal, como los cangrejos se adhieren a las rocas cuando estaba pegándole las olas del mar, algo así, pues, entonces hacían como esa comparación, esa analogía. Entonces, el cáncer de cuello uterino es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Es una de las más importantes de las causas de muerte por cáncer en mujeres, es la segunda causa. Se estima que aproximadamente 36 de cada 100.000 mujeres al año tienen cáncer de cuello uterino. Digamos, aquí en Colombia significa que aproximadamente hay 6.800 casos nuevos cada año de cáncer de cuello uterino. No estamos hablando de lesiones precancerosas, no, no, no. Estamos hablando de cáncer como tal. ¿Por qué hay que diferenciar las lesiones precancerosas del cáncer? Hay unas lesiones precancerosas que se conocen como NIC. NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. O sea, es una, es un, digamos, unas lesiones precancerosas de la piel del cuello de la matriz. O sea, algo muy superficial. Y el NIC tiene tres etapas. El NIC 1, el NIC 2 y el NIC 3. El NIC 1, NIC 2 y NIC 3, vuelvo y repito, no son cáncer, pero sí podrían llegar a avanzar a volverse un cáncer. Y hay muchas pacientes que por desinformación o por entender, a veces entienden un poco mal, piensan que el NIC 1, 2 o 3 es un cáncer y no lo es. Ya después del NIC 3 viene el cáncer, el carcinoma in situ, que ya es un cáncer localizado y después del carcinoma in situ ya empieza el microinvasor que es el que nosotros ya manejamos, o invasor, que ya es el que manejamos como cáncer, cáncer de cuello uterino. Ya el cáncer de cuello uterino como tal tiene cuatro estadios, que va del 1 al 4, siendo el 1 el más leve y el 3 y 4 ya donde hay casi, digamos, en el caso del 4 hay metástasis o ya se diseminó para vejigo, para recto. Y el caso del cáncer 3 se va para los parámetros, que es como la parte superior de la vagina con los ligamentos que hay allá. La mortalidad en pacientes con cáncer de cuello uterino, depende del estadio en que se diagnostique. En estadios avanzados la mortalidad se incrementa a cinco años, se incrementa sustancialmente, pero se estima que aproximadamente 16 a 18 por cada 100.000 mujeres van a morir por cáncer de cuello uterino cada año. O sea, la mitad de las que se diagnostican ya neta, pues ya se desfallece. Entonces tenemos que con la citología podemos prevenir hasta un 80% la mortalidad de cáncer de cuello uterino, o sea, es una prevención muy alta. Uno de los mecanismos que tenemos para prevenir el cáncer de cuello uterino es la citología, es uno de los métodos. La citología es un método de tamizaje, es un método de screening, es un método que busca en la población general, alguien que tenga algún cambio que llame la atención para posteriormente hacerle un estudio más avanzado que es la colposcopia, que es revisar el cuello uterino con un microscopio y de acuerdo a las coloraciones que presente y de acuerdo a los cambios en los vasos y todo en el epitelio, se toma una muestecita y se manda a estudiar. Ese en última es el que nos dice realmente si la paciente puede tener o no puede tener cáncer de cuello uterino. Entonces lo que vuelvo y repito, lo que significa esto es que la citología no hace diagnóstico. La citología simplemente prende las alertas para que alguien pueda ser estudiada. En la mayoría de las veces, si quiero decirlo, en la mayoría de las veces existen unos que llaman falsos positivos. Que en caso del cáncer de cuello uterino, digo a los pacientes, siempre se lo digo a mis pacientes, en caso de cáncer de cuello uterino o de estudio de patología cervical, de enfermedad del cuello, es mejor tener un falso positivo y no tener un falso, perdón, es mejor tener un falso positivo que un falso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Es mejor tener que nos digan, alguien puede tener algo y realmente se le hagan los estudios y no tenga nada. Y no que la citología diga que todo está bien y resulta que sí tenía algo. Entonces es mejor un falso positivo. En la toma de la citología siempre soy muy exigente o muy preocupado. Me preocupa mucho porque a veces la citología en muchas partes es el sitio donde mandan a cualquier persona tomarla. En el hospital hay enfermeras excelentes, muy bien capacitadas para la toma de citología, pero en otras instituciones, o sea, no estoy hablando del hospital local, sino otras instituciones o en muchas instituciones a veces mandan a la estudiante a que tome la citología y nunca ha tomado citologías, pero por decir que sabe las toma. Entonces a veces llegan pacientes y le dicen a uno, doctor me tomaron la citología sin espéculo. Dios mío, ¿cómo hace para tomar la citología sin espéculo si hay que ver el cuello? Entonces lo que tomaron fue un examen de flujo y ya lo pasaron como una citología. Entonces eso es demasiado delicado porque eso puede incrementar ahí sí los falsos negativos, que eso sí es grave, es decir que no tiene nada teniendo algo, ¿de acuerdo? Se ha intentado que la citología, se ha intentado reemplazar la citología por otros medios, que sean más costo efectivos, pero no se ha podido llegar a un consenso en general de qué es lo mejor para esto. E incluso hay algo que se llama visión directa, que es que cuando el paciente llega donde uno, uno coge la cuesta en la camilla y le aplica ácido acético y le aplica Lugol y mira a ver si hay algún cambio para que posteriormente sea una colposcopia. Pero eso es algo que lo hace el ginecólogo, no es fácilmente reproducible, no es económico y lo que se necesita con estos métodos también es que sea algo económico, que sea algo que se pueda hacer fácilmente. Entonces también se intentó que se hiciera la colposcopia de rutina. Hacer la colposcopia de rutina era desastroso porque si una enfermera puede hacer por decir algo, te estoy poniendo un ejemplo, una enfermera puede ser una brigada de 100 citologías, colposcopias, tiene que ser un ginecólogo y hará 20 o 30. Entonces tampoco puede llegar una población muy, ni tampoco se puede ir a una vereda a hacerla, o sea, me refiero, necesitamos algo que se mueva. Segundo, se tuvo mucho en boga lo de la citología líquida, que es una citología tomada exactamente igual, sino que no se extiende sobre una laminilla, sino que se deposita el liquidito sobre, se mete en un tubo de ensayo. Listo, también es buena, pero es demasiado costosa la citología líquida porque hay que centrifugar y hay que hacer una serie de cosas con eso. Entonces, digamos que una citología, eso, hacer una citología líquida en nuestro medio incrementaba el costo demasiado. Una de las causas más comunes de este tipo de cáncer es el virus del papiloma humano. El 99% de los casos han sido provocados por esta infección de transmisión sexual. Los invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya continuamos en Vida Sana hablando sobre el tema. Siempre hablamos de hacer frente al cáncer. Pero, ¿y si la mejor forma de ganar fuese prevenir? Ese es el caso del cáncer de cérvix, un cáncer a menudo relacionado con el virus del papiloma humano, la enfermedad de transmisión sexual más común y cuya prevención se sustenta en dos pilares, estar informadas y ser activas. ¿Por qué hay que prevenir para ganar? ¿Cómo? El primer factor de riesgo para el desarrollo de este cáncer es el virus del papiloma humano, VPH. Vacunar a niñas y jóvenes para prevenir la infección de dos subtipos de VPH. Realizar el test del VPH para mujeres de 30 a 65 años, que permite definir los subtipos del virus de alto riesgo que puedan relacionarse con el desarrollo de este cáncer. Revisiones ginecológicas periódicas, que permiten el diagnóstico en fases tempranas de la enfermedad destinado a mujeres de entre 25 y 30 años. Y cada día llevar una vida saludable, dieta equilibrada, no fumar, reducir el estrés y sobre todo usar siempre preservativo durante las relaciones sexuales. El cáncer de cérvix es una enfermedad que se produce cuando las células normales del cuello del útero empiezan a transformarse y crecen de manera descontrolada. Porque si estás informada, puedes pillarlo a tiempo. Dile a tu médico si tienes dolor al mantener relaciones sexuales, sangrado menstrual más largo y abundante de lo normal, sangrado leve entre o después de la menstruación, sangrado después del coito o durante el examen en la consulta del ginecólogo, aumento de la secreción vaginal, sangrado después de la menopausia. Además, el riesgo aumenta entre el final de la adolescencia y la mitad de los 30 años. Ante el cáncer de cérvix, infórmate, actívate y cuídate. Porque prevenir es ganar. Haz que nuestro mensaje llegue a todas las mujeres. Ahora el internet de Cervicops tiene cobertura en las veredas La Onda, Río Arriba y San Francisco, por fibra óptica. La mejor experiencia en navegación. Los beneficios todos, todos. Pues anteriormente no teníamos internet, la única forma que teníamos de comunicarnos con la gente pues era el voz a voz o por las emisoras. En este momento pues con el servicio que tenemos de Cervicops que es muy bueno, es muy bueno, es veloz, es muy rápido, es muy rápido la verdad. Ya podemos tener conectividad con todos nuestros clientes, con todos los que nos visitan, el sistema de wifi muy bueno, muy bueno y tenemos a los clientes pues aparte de comer entretenidos con él y nos ha servido mucho, mucho la verdad. Pregunta por nuestros diferentes planes al 322-1158 extensión 109 o en las oficinas administrativas ubicadas en Cervicafé. Cervicops, nacimos para servir. Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Cervicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. Infórmese. En supermercado Cervicafé encuentras todos los productos para la canasta familiar, gran variedad en granos, productos de panadería y repostería, dulcería, aseo para el lugar y aseo personal. También los mejores licores están en Cervicafé. Además, servicio de carnicería con carne fresquecita y los mejores cortes, carne de res, cerdo, chorizos y pollo campesino. Y para descansar y disfrutar, también contamos con cafetería. Cervicafé. Encuentra también la legumbrería, frutos y verdes con las mejores frutas, hortalizas, verduras y legumbres. Cervicafé. Tiene una gran variedad de productos y servicios. Domicilios gratis al 310-464-9574. Por la variedad y calidad de sus productos, por la ubicación, por el servicio y la atención. Prefiera siempre Cervicafé. Supermercado Cervicafé, cada vez mejor. 322-1158, extensión 109. Cervicofs. Nacimos para servir. ¿Cómo se relaciona el virus del papiloma humano con el cáncer del cuello uterino? ¿Qué es el virus del papiloma humano? Es un virus de transmisión sexual muy contagioso. El contagio de este virus es por contacto genital. La mayoría de personas con el virus no presenta síntomas. Cualquier persona, tanto hombre como mujer, puede contagiarse y transmitirlo sin darse cuenta. La infección por virus del papiloma humano se considera la principal causa para desarrollar cáncer del cuello uterino. También puede causar cáncer vulvar, vaginal, anal, entre otros. ¿Cómo prevenir el cáncer del cuello uterino? A través de dos estrategias. Prevención primaria. Vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna se coloca a niñas entre los 9 y 13 años de edad y consta de dos dosis. Prevención secundaria. Realización del papanicolau a fin de detectar lesiones tempranas que pueden ser tratadas y curadas. ¿Qué requisitos necesito cumplir para hacerme la prueba de papanicolau? No haber tenido relaciones sexuales tres días antes de la prueba. No encontrarte en tu periodo menstrual. Evita el uso de duchas, cremas o medicamentos vaginales dos días antes de la prueba. Te recomendamos consultar con tu médico si debes interrumpir el uso de algún medicamento. Recuerda, la prueba no causa ningún dolor y es muy rápida de realizar. Cuida tu salud. Preven el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino presenta pocas señales. Una de estas es el sangrado y dolor abdominal, lo que para muchas mujeres no parezca inusual. Por eso la importancia de la evaluación para descartar este cáncer. Continuamos en Vida Sana hablando un poco sobre el tema. Con la citología nunca nos ponemos de acuerdo. Siempre hay una pelea, siempre tú vas a cualquier congreso y en todos los congresos el manejo de ciertas enfermedades es muy similar. Cambia de pronto que ya tenemos este otro medicamento o tenemos este otro método de diagnóstico. Pero en la citología tú vas a un congreso hoy y hoy dicen una cosa y en tres meses vamos y nos peleamos todos y dicen otra cosa. A los seis meses dicen lo que dijimos que volvamos a hacer lo que hacíamos hace seis meses y así nos pasamos con la citología. En la actualidad, hace muchos años, la citología se hacía desde que la paciente iniciaba su vida sexual. Posteriormente se tomó un punto de corte de los 21 años y ya después, en la actualidad, en países como el de nosotros, se empieza a partir de los 25 años. Y ese ha sido un motivo de discusión, porque no todos estamos de acuerdo, porque, digamos, en mi caso en particular, yo cuando estuve en Cali rotando por oncología, llegué a tener pacientes de 16 y 17 años con cáncer de cuello uterino avanzado, o sea, con un estadio 3B. Que si yo dejara a esa paciente ahora para hacerle la primera citología a los 25 años, hubiera muerto. Entonces, sí me hago entender, o sea, es muy complejo el tema de a qué edad. No nos ponemos de acuerdo, es algo que uno incluso le dice al paciente, si usted quiere se la hacemos, o sea, independencia ni su vida sexual, se la podemos hacer. Pero la norma, o sea, no es que sea tal o institución o tal otra, sino que la norma por el Ministerio de Salud y un consenso a nivel mundial es que empecemos a los 25. Incluso, si yo tengo una señora entre los 30 y 60 años, entre los 30 y 69 años, y se hace la citología cada dos años, se la hace anual por dos años, por dos, tres años, y le sale negativa, el consenso dice que se debe hacer cada tres años. Pero entonces, es discutible, hay cambios que, como hablaba ahorita, de los falsos negativos. Si una paciente llega, de pronto le hicieron la citología y no fue tomada adecuadamente, o a veces no solamente no es tomada adecuadamente, sino que a veces la toman adecuadamente, pero cuando se va a fijar en la laminilla, no se fija bien y se daña la citología, y después la reportan como normal, porque puede pasar y han pasado muchas veces. Entonces, y la paciente va a esperar otros tres años a volver, pueden pasar muchas cosas. Entonces, como le digo, no nos ponemos de acuerdo en cuanto al consenso, en ponernos de acuerdo todos los ginecólogos. Es algo que, porque igual, antes de los 25 años hay muchas enfermedades del cuello de la matriz, muchas lesiones precancerosas, como hablábamos del NIC1 ahorita, se presenta mucho y se curan solas, o sea, los NIC1 se curan solas, se curan solos en un plazo de dos años, en un 85%, 86% de los casos. Entonces, decían que diagnosticarle NIC1 a un paciente de menos de 25 años era ponerla a voltear y a que se estresara, sabiendo que ella se iba a curar sola, sí, pero y las otras que avanzan, ¿qué hacemos con ella? Uno de los precursores fundamentales para cáncer de cuello de uterino es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el precursor per se del cáncer de cuello de uterino en el 99.9% de los casos. Hay un 0.01% en el que puede aparecer por otras causas, por otras causas de tipo genética, ya, eso sí es, y que el desarrollo y la evolución es mucho más rápida. ¿Listo? Entonces, forma de prevenir utilizando preservativo. En la actualidad se estima que un porcentaje alto de la población tiene virus del papiloma humano. En algunas ciudades se ha llegado a estimar que hasta el 50% de las mujeres tienen virus del papiloma humano, otras que hasta el 75% tienen virus del papiloma humano, o sea que tenemos una alta incidencia de virus del papiloma humano. Lo que pasa es que ese virus del papiloma humano, de 100 mujeres que tienen cáncer de cuello de uterino, 99 tienen virus. Pero si 100 mujeres tienen virus del papiloma humano, no a todas les va a dar cáncer de cuello de uterino. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que a todas les va a dar. La mayoría mueren de viejitas y nunca supieron que tuvieron cáncer de cuello de uterino y no pasó. Perdón, nunca supieron que tuvieron virus del papiloma humano y no pasó absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, otro método que se está utilizando, que se quiso utilizar era hacer el test para virus del papiloma humano, pero también es demasiado costoso para la población, o sea, para el sistema de salud. Entonces, colapsaría el sistema de salud solamente haciendo pruebas de virus del papiloma humano, donde una prueba vale ciento y pico, ciento cincuenta, ciento ochenta mil pesos. Entonces, imagínese haciéndole esto, 100 pruebas en un día, 100 personas, todos los días, se quiebra el sistema. Entonces, sino que ahí sí, en la actualidad aquí se seleccionan los pacientes. O sea, eso es lo que hace el sistema pues colombiano. ¿Qué más? Signos y síntomas. El cáncer de cuello uterino es muy difícil de diagnosticar porque casi siempre cursa asintomático. La paciente no siente absolutamente nada, salvo cuando ya está avanzado. Y hablamos de avanzado cuando está en un estadio dos en adelante. Antes del dos, muy poco se diagnostica. O sea, muy poco síntoma le produce al paciente, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los síntomas? Puede producir dolor bajito, puede producir dolor pélvico sangrado con las relaciones sexuales, o sangrados que no ceden y no ceden y no ceden y no ceden con nada. Entonces, una de las recomendaciones es, pues, a los colegas médicos, que todas las pacientes que lleguen con sangraditos, y las pacientes también que lo sepan, déjense revisar de su médico general, de su médico tratante, para saber si realmente tiene algo en el cuello de la matriz o no. Porque muchas veces hay pacientes que dicen, ah, es que usted no es ginecólogo, yo no voy a revisar de usted, y no se dejan revisar. Y resulta que ahí tenía la masa en el cuellito de la matriz. Y aquí han llegado muchas pacientes, han llegado cierto número de pacientes por sangrados. Y cuando le estoy haciendo la ecografía, la ecografía no se ve absolutamente nada que llame la atención, pero cuando saco el transductor transvaginal veo sangrado en coágulos, hago el tacto y ahí está la masa, está la masa gigante. Entonces, precisamente ahorita tuvimos una paciente con cáncer de cuello terinoaca que fue remitida, que fue remitida para biopsia. Entonces, como le digo, signos y síntomas difíciles de tratar, forma del autocuidado es con la citología. Y no es solamente la citología, no es solamente hacerse la citología, sino también reclamarla. Reclamarla. Hace muchos años, no sé si ustedes recuerdan, hace 10, 15 años, ustedes son muy chiquitos todavía, ha sido una propaganda donde salía Paula Andrea Betancur diciendo hágase la citología y reclamen el resultado. Parecía una propaganda tonta, pero no era tan tonta. El 60%, hasta un 60%, en ciertas instituciones hasta un 60% de la citología, si se hacen, no la reclaman. Por temor. Entonces, imagínese, altísimo. ¿Es importante la vacunación de virus del papiloma humano? Sí es importante. Sí es importante hacerse la vacunación de virus del papiloma humano, preferiblemente antes de iniciar vida sexual, por eso es que se indica en niñas menores de 12, 13 años, en los colegios, déjense vacunar, no va a pasar absolutamente nada, es un beneficio para ellas gigante. Pero sí es algo que hay que tener en cuenta, la siguiente observación. La vacuna cubre para cuatro tipos de virus del papiloma humano. Listo. Y existe más o menos 200. Pero cubre contra cuatro de los más agresivos. ¿Ok? De los más precursores para el cáncer de coetirino. ¿Qué quiere decir eso? Que aún colocándose la vacuna, no quiere decir que ya quede inmune contra el virus del papiloma humano. Igual le puede dar, de pronto no en una severidad, o de pronto la puede proteger contra los más, pero puede también tenerlo. listo. Entonces, entonces, lo principal es una buena educación sexual, una utilización de preservativo, y si se puede vacunar, o si hay mujeres que, así hayan iniciado vía sexual, se hacen la prueba, porque existen pruebas para virus del papiloma humano, y salen negativas, se la pueden colocar también. El esquema de prevención indica que las mujeres deben realizarse la citología a partir de los 25 años, cada año o cada tres años, y la prueba de ADN o BPH a partir de los 30 años. Hasta acá, Vida Sana. Agradecemos al ginecólogo Álvaro Cerna por hacer parte del programa, y a ustedes televidentes por estar conectados con el canal comunitario Sonson TV. Nos vemos en un próximo episodio de Vida Sana. Hablemos de salud. Vida Sana.